Existe mucha expectativa en torno al trabajo del inédito Comité de Ética que fue conformado en Asamblea Nacional. Esta mesa legislativa, que está integrada por cinco miembros de diferentes bancadas, se encargará de procesar las denuncias en contra de asambleístas que cometan actos inmorales y prohibidos para ejercer el cargo. Por primera vez un Parlamento ecuatoriano tiene un Comité de Ética. La reforma incorporada en la Ley de la Función Legislativa recientemente busca transparentar el trabajo en el Parlamento. La mesa legislativa está conformada por miembros de cinco bancadas. Edi Peña Fiel por la Bancada de Integración Nacional, Fernando Callejas por Creo, Brenda Flor por Alianza País, Patricia Enríquez por el Partido Social, Cristiano y Germuín Calle por la Revolución Ciudadana. Podemos trabajar de manera eficiente, seria, honesta. Haremos todo lo que esté a nuestro alcance con absoluta responsabilidad. El comité reemplazará a las comisiones multipartidistas que se conformaban hasta hoy cuando se presentaba una denuncia en contra de un asambleísta con el fin de destitución. Si hubiera una denuncia respecto al inconducto de un asambleísta, en el plazo máximo de diez días tendría que evacuarse, digamos, y formularse un informe, el mismo que tendría que ser conocido inmediatamente por el Pleno de la Asamblea Nacional. Esta mesa no podrá actuar de oficio, pero dicen que esto no será un impedimento para su trabajo. Si yo como parte del comité conozco de una denuncia, no podemos actuar como comité de oficio. Yo solicito a algún asambleísta, si veo que la denuncia es fundamentada, que presente la denuncia. El comité de ética tendrá apenas cinco meses para actuar en esta asamblea, pero por fuera la expectativa es grande y consideran que podría ayudar a la golpeada imagen del Parlamento salpicado por la corrupción. Aquí no puede haber ni espíritu de cuerpo, ni alcahueterías. Esta mesa planea reunirse en los próximos días para definir su plan de trabajo y también espera un encuentro con el Consejo de la Administración Legislativa. Para que oficialmente nos pasen todos los temas que estén pendientes en cuanto a juzgamiento. La denuncia en contra de la asambleísta Karina Arteaga es uno de los pendientes y tendrá que definirse su tratamiento, puesto que esta fue ingresada previo a las reformas de la Ley de la Función Legislativa que incorpora este comité. Informó Carolina Basante.